Oh Señor, ¿qué dijiste nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos? Por intercesión de los santos mártires Luis Versiglia y Calisto Caravario, salesianos, que afrontaron heroicamente la muerte para demostrar su fe y defender la dignidad y la virtud de las personas a ellos confiadas. Ayúdanos a ser más fieles en el testimonio cristiano y más generosos en el servicio de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.